Lo que acabas de ver no son misiles ni proyectiles de artillería. Esto solo fue una demostración de la nueva generación de armas que se han vuelto sumamente relevantes en la guerra moderna. Hablamos de los vehículos aéreos no tripulados, pero particularmente de los llamados drones kamikaze. Puede sonar extraño, pero se trata de desarrollos especialmente diseñados para ser destruidos. No obstante, si logran su objetivo, junto con su aniquilación se causará un enorme daño al enemigo. Este tipo de armamento ha ganado un gran protagonismo en el conflicto entre Rusia y Ucrania, sustentado en su bajo costo y gran efectividad para evitar sistemas antiaéreos. De esa manera consiguieron hacer estragos en ambos bandos, siendo útiles contra todo tipo de blancos, incluyendo la destrucción de ciudades en su lista. En este nuevo video conoceremos cómo funcionan estos drones suicidas, de qué manera los utilizan las fuerzas rusas y ucranianas, y cuáles son los más poderosos que se pueden encontrar en el feroz campo de batalla europeo que lleva más de dos años en guerra. A lo largo de la historia, los grandes conflictos siempre han traído consigo enormes avances tecnológicos. Durante la Primera Guerra Mundial fueron los tanques, los dirigibles y los submarinos. Mientras que en la Segunda Guerra Mundial se destacó el motor a reacción, los sistemas de navegación y hasta la bomba atómica. Tampoco podemos dejar afuera a la Guerra Fría que introdujo el uso del fusil AK-47 y los cazabombarderos. Ahora, si debemos arriesgarnos por la novedad que nos dejará el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, posiblemente debamos inclinarnos por la utilización de drones militares. Este tipo de armamento ha logrado ir un paso más allá en la batalla, permitiendo realizar tareas de vigilancia, reconocimiento o ataque sin poner en riesgo a los soldados que operan los vehículos no tripulados. Fácilmente, la persona puede encontrarse a cientos de kilómetros de una zona bajo el control enemigo, pero sus ojos están viendo lo que sucede en ese lugar minuto a minuto. No hay dudas de que el uso de estos dispositivos en territorio ucraniano está suponiendo un punto de inflexión en el avance de la tecnología bélica. Sin embargo, como lo prometimos, en esta ocasión nos centraremos en un grupo especial dentro de la categoría drones. Estas piezas de combate aéreo generalmente pueden ir armados con bombas o misiles. ¿Pero qué sucede cuando ellos mismos son la chispa necesaria para devastar al objetivo? Hablamos de los conocidos como drones kamikaze o suicidas, los cuales se encuentran dentro de la llamada munición merodeadora. Este es un concepto que nació en la década de 1980, con el objetivo de suprimir las defensas aéreas enemigas. Como indica su nombre, la misión de este desarrollo era la de merodear alrededor de un área hasta encontrar el blanco. Una vez que lo conseguía, debía estar listo para atacar y destruirlo impactando contra él. Este tipo de diseños permiten tiempos de reacción más rápidos contra objetivos ocultos que emergen durante períodos breves, sin colocar plataformas de alto valor cerca de zonas enemigas. Las municiones merodeadoras encajan en una categoría intermedia entre los misiles de crucero y el resto de los vehículos aéreos de combate no tripulados. Comparten características con ambos, pero también se diferencian de cada uno. En el caso de los misiles de crucero, los drones kamikaze están diseñados para merodear durante un tiempo relativamente largo alrededor del área objetivo. Mientras tanto, lo que los distingue de los demás vehículos aéreos no tripulados es que una munición tiene una ojiva incorporada y está preparada para autodestruirse en su propio ataque. Dicho esto, podemos definir a este armamento como un dron que transporta una carga de explosivos y es enviado a una misión suicida. Su esencia es tan simple que incluso pueden construirse con cuadricópteros comerciales a los que se les incorpora una ojiva. El origen de estos kamikazes no es claro, y se debate sobre cuál fue el primer desarrollo utilizado de esta forma. Algunos expertos aseguran que el de Lila de Israel a principios de los 80 marcó su aparición. Pero otros citan al fallido programa estadounidense AGM-136 Tacit Rainbow como el precursor. Mientras tanto, otra alternativa es el también israelí IAI Harpy de finales de aquella década. Lo cierto es que en esos años se creó la estrategia con el mencionado fin de suprimir las defensas aéreas enemigas. No obstante, a partir de la década de los 2000, estas armas han cumplido funciones adicionales que van desde ataques de largo alcance hasta apoyo de fuego en el campo de batalla. De esta manera es como llegamos a los desarrollos más modernos, que se amoldan a las diferentes necesidades de la guerra. Y el conflicto entre Rusia y Ucrania es un claro ejemplo de ello. Los drones kamikaze inundan el cielo ucraniano con unidades de ambos bandos. Pero comenzaremos por conocer un poco más las alternativas en el arsenal de las fuerzas locales. Del lado de Kiev son varios los vehículos aéreos no tripulados utilizados para el combate. Pero si hablamos de diseños suicidas, entre los más destacados se encuentra un desarrollo estadounidense. Dentro del paquete de ayuda militar que el país ha recibido proveniente de varias naciones, es abundante el armamento de fabricación norteamericana. Y entre este se encuentra el Switchblade 300. Se trata de un drone kamikaze pequeño y ágil, que la administración de Joe Biden ha venido suministrando desde la invasión rusa. Esta munición merodeadora en miniatura es desarrollada por AeroVironment. Sus dimensiones, con menos de 50 centímetros de longitud, le permiten ser lanzado desde un tubo que se puede transportar en una mochila. Además, su peso es de apenas 2 kilos y medio. Esto no impide que tenga un gran poder de destrucción. El Switchblade 300 cuenta con un rango operativo de 10 kilómetros o 15 minutos, y es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Al momento de impactar con su objetivo, detona la carga explosiva con la que está equipado y arrasa con todo a su paso. Como si fuera poco, Ucrania también recibió la variante denominada Switchblade 600, mucho más grande y poderosa. Tiene 130 centímetros de largo y pesa 15 kilos. Puede alcanzar los 185 kilómetros por hora, y su autonomía aumenta a 40 kilómetros o 40 minutos. Estos drones han sido utilizados por las fuerzas ucranianas en diversos ataques. Entre ellos, uno lanzado contra una base en el oeste de Crimea, y otro contra el puerto de Sebastopol. Ahora bien, si nos enfocamos en la industria local, una de las grandes alternativas es el Ram 2. Este drone kamikaze fue desarrollado por un consorcio de empresas de Ucrania, y su compra se financió con dinero de civiles dispuestos a ayudar a sus fuerzas armadas. Los resultados no pudieron ser mejores, tal como lo demuestran estas imágenes captadas durante el conflicto. El video que acabamos de ver muestra cómo la munición merodeadora ucraniana ataca con éxito un sistema de misiles tierra-aire Tor M2 de Rusia. De esa forma, el Ram 2, que se puede conseguir por unos cuantos miles de dólares, fue capaz de acabar no solo con una, sino con dos unidades de este vehículo de Moscú con un valor de 25 millones de dólares cada uno. Un logro impresionante. El Ram 2 es un drone kamikaze desarrollado sobre la base de otra aeronave no tripulada, como es la Leleka 100, utilizada para reconocimiento. Lleva instalada una cámara FHD con zoom óptico a bordo. Con la que puede identificar fácilmente a sus objetivos. Una vez que lo hace, dispone de una ojiva de 3 kilos para la acción. Esa carga útil puede ser antitanque, termobárica o de alto poder explosivo, lo que le permite estar preparado para afrontar cualquier misión. Asimismo, la munición merodeadora de Ucrania puede volar durante 55 minutos mientras acecha a su blanco, con un alcance de 30 kilómetros para el ataque perfecto. Ahora es momento de cambiar al bando invasor, que no se ha quedado atrás en la implementación de este innovador armamento. No es ningún secreto que Rusia tiene un amplio arsenal, en parte heredado de la antigua Unión Soviética, a lo que se suman los nuevos desarrollos del Kremlin. No obstante, entre los drones suicidas más destacados en territorio ucraniano, encontramos un diseño extranjero. Se trata del Shahed 136 fabricado en Irán. Según las autoridades de Ucrania, Moscú compró alrededor de 2.400 unidades de este vehículo aéreo no tripulado en Teherán, con quien mantiene buenas relaciones. Cada uno tiene un valor aproximado de 20.000 dólares, pero es tan poderoso como para destruir millones en material enemigo. Así lo describen los expertos. El desarrollo de origen iraní ha sido parte de la ofensiva rusa en devastadoras incursiones durante el conflicto. Un ejemplo fue lo ocurrido en mayo de 2023, en vísperas del Día de la Victoria. La fecha conmemora el triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, y fue utilizada por el Kremlin para intensificar sus ataques en suelo ucraniano. Los drones suicidas Shahed sobrevolaron todo el país en el marco de un bombardeo que se prolongó por más de cuatro horas. Y el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschkov, aseguró que Rusia lanzó al menos 60 drones sobre la capital. La acción también se hizo presente en las regiones de Zaporilla, Bakhmut, Gerson y Yarkov, entre otras. Además, varios edificios y depósitos terminaron en llamas, y se acumularon decenas de heridos. Moscú ha dado un importante uso al aparato proveniente de Irán durante sus ofensivas, y lo rebautizó bajo el nombre Sheran II. A diferencia de los demás vehículos aéreos no tripulados a los que hicimos referencia previamente, este cuenta con un gran tamaño, con 3.5 metros de largo y 2.5 de envergadura. Además, tiene un peso de 200 kilos, de los cuales unos 40 pertenecen a su carga explosiva que detona al momento del impacto. Este enorme volumen nos ofrece una idea del poder que lo puede acompañar en sus misiones. El Shaget-136 también permite un mayor rango de alcance comparado con otros desarrollos. Puede operar a distancias de hasta 2.500 kilómetros, y se desplaza a una velocidad máxima de 185 kilómetros por hora. Probablemente este sea el dron kamikaze más completo y poderoso de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, a pesar de que ha dado grandes resultados, no es el único utilizado por el Kremlin. Acercándonos al final, conoceremos otra de las unidades al servicio de Moscú, esta vez de fabricación local. Hablamos del Boomerang, una pieza de armamento pequeña, eficaz e indetectable. Ya sin el gran tamaño del Shaget, este diseño se asemeja al concepto de poder crear un equipo descartable y barato, pero con un alto valor estratégico. El Boomerang es un sencillo dron deportivo con cuatro rotores, donde cada uno tiene su propio motor. A eso se le suma una batería de almacenamiento para aportar la carga explosiva, pero las dimensiones finales son tan reducidas que entra en una mano. De todas maneras, es capaz de desplazarse a una velocidad de hasta 170 kilómetros por hora. Y debido a que no cuenta con un módulo de comunicación por satélite, es indetectable para los medios electrónicos antidrones. Además, por su pequeño tamaño, puede volar a la altura de las copas de los árboles, lo que le permite camuflarse y ser difícil de localizar a simple vista. Como última característica innovadora, el Boomerang es acompañado por tecnología FPV o de vista en primera persona, por sus siglas en inglés. Esto quiere decir que se controla mediante unas gafas de realidad virtual, lo que permite una experiencia totalmente inmersiva para los soldados. Quien opera el dron puede ver las imágenes que graba el dispositivo como si estuviera a bordo. Sin dudas, este tipo de tecnología hace que la guerra del futuro sea una realidad en el presente. Ahora sí, luego de conocer este revolucionario armamento que hace estragos en Ucrania, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en el próximo video. Gracias por ver el video.